En las diferentes advocaciones, la Virgen del Carmen pide que el que porte la devoción al escapulario, tiene ciertas, ¿cómo se llaman? Gracias. Entonces, esta es una pregunta que saqué de su grupo, padre Luis Toro, y tienen la duda de por qué se le tiene que pedir tanto a la Virgen como a los diferentes devocionarios que hay, por supuesto a los santos, y utilizando también el rosario para pedir, bueno así venía, a los muertos. Lo que yo entendería es que sería por los muertos. Cuando nosotros tenemos los escapularios, no es que usted carga un escapulario, y solo por cargar el escapulario, usted ya está salvo, o que el escapulario te va a salvar como si fuera un amuleto. No, la Virgen, sí, aquel que porte el escapulario, ¿cómo debe ser? ¿Y cómo debe ser? Con fe, y cumpliendo lo que Dios manda. O sea, ¿qué es el escapulario? Una motivación para que usted se porte bien. Si usted, por ejemplo, va a entrar a una cantina a tomar licor y a embriagarse, y usted carga el escapulario, cuando usted vea el escapulario, usted va a decir, ¿qué hago yo aquí? En una cantina, embriagándome con el escapulario. Y el escapulario pasa a ser una advertencia para que usted no se incline al mal, y usted se va para su casa. Observa, el escapulario es reflexionar para hacer el bien y para evitar el mal. Además, el escapulario, al estar bendito, es un objeto sagrado, y al estar bendito, que es consagrado a Dios, si usted lo porta con fe, entonces el enemigo no quiere nada a lo sagrado. El enemigo huye de lo consagrado a Dios. Pero, eso no es garantía de que usted se va a salvar, porque carga el escapulario. Es garantía que el escapulario lo puede ayudar a usted a encaminarse por el camino de la salvación. Eso sí es verdad. Y el rosario, nosotros tenemos el rosario, nosotros rezamos el rosario, sí, por los difuntos, pidiéndole a Dios por los difuntos, podemos hacerlo. Pero también podemos hacerlo en acción de gracias. ¿Por qué? Porque Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice que podemos orar de muchas maneras, y que podemos utilizar las sagradas escrituras de muchas maneras. ¿De qué maneras? Vamos a escucharlo. Y el Santo Rosario es una manera de orar, no solamente por los difuntos, también para dar gracias, también para pedir, también para otras cosas. Vamos a escucharlo. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La Palabra de Cristo. La Palabra de Cristo. Por ejemplo, el Padre Nuestro, está en la Palabra de Cristo. El Ave María, está en la Biblia. La Palabra de Dios, la Palabra de Cristo. La Palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros. En abundancia, quiere decir mucho. No hay ningún problema. Mientras más, mejor. Siga. Enseñados y exhortados. Dos cosas, primeras. Una, enseñando. Otra, exhortando. Pero no solo eso. ¿Qué más? Enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría. Se usa la Palabra de Dios para la predicación. ¿Para qué más se usa? Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Para qué más se usa? Para cantarle al Señor. Salmos. No solamente salmos. Mire dónde está el Santo Rosario. Lo que viene. Cantando con gracia en vuestros corazones. Salmos e himnos. Hignos. La Biblia puede utilizarla uno para dirigirle al Señor. Hignos. Es el Padre de la María. Hignos. Tomás. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. La Palabra de Dios habite en ustedes con toda su riqueza. No solamente para predicar. También para orar con los Salmos. También con himnos. ¿Y qué más? Y cánticos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Cánticos inspirados. Así podemos nosotros orar al Señor. Los protestantes no lo saben. Pero los católicos nunca se lo enseñan. Y el problema no es que solo los protestantes no lo sepan. Es que los católicos tampoco lo saben. Y por eso los protestantes los engañan. Vamos a ver. Otra pregunta. Sí, esta me la hicieron a mí. ¿Por qué tanta importancia a la Virgen en demasiadas ocasiones durante el año y ponerlo antes que Cristo? Antes que Cristo. Eso se llama calumnia. Calumnia. ¿Usted ama a su mamá bastante o poquito? Mucho, mucho, mucho. ¿Por qué le da tanta importancia a su mamá? Más que a Cristo. No, momentico. Más que a Cristo no. A mi mamá la amo. A mi mamá todo. Pero más que Cristo es una calumnia suya. Y amar al prójimo como a ti mismo. No me prohíbe amar a los demás. Puedo amar a Dios. Y puedo amar al prójimo. Y no hay ningún problema. Y puedo amarlo. Lo máximo, la medida del amor. Es amar a su medida. ¿Se acuerda? No hay mayor amor que el que da la vida. Él nos invita hasta allá. Y eso no es malo. Escuche como dice Lucas 1, 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque nosotros. Le damos tanto respeto, tanto amor a la Virgen María. Porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora. Me dirán bienaventurada toda la generación. Por eso queremos cumplir lo que dice la Biblia. Queremos llamar bienaventurada a María. Toda la generación lo harán. ¿Y por qué la llamamos bienaventurada? Porque la amamos más que Dios. Porque la consideramos una diosa. No, oiga, ¿por qué? Oiga. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Porque el Poderoso ha hecho en ella grandes cosas. Cuando yo alabo a María, no estoy alabando a María. Estoy alabando al Poderoso que ha hecho en ella grandes cosas. Si yo digo, oh, qué obra de arte esa imagen. No solamente estoy alabando la imagen. Estoy alabando a la persona que hizo esa imagen. Oh, qué maravilla de iglesia, de templo. No solamente estoy admirando al templo. Estoy admirando al que lo hizo. Y eso es lo que los protestantes no saben por qué nosotros lo hacemos. Bueno, la palabra. Sí, Padre. ¿Cómo debo entender correctamente, verdaderamente, teológicamente, las palabras que dijo nuestro Señor cuando estaba en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el Salmo 30 y... ¿22 o 32? 22, Marta. Creo que es 22. Jesús estaba orando con el Salmo. Si no, el 22 o el 23. 22, escuchen. Cuando estaba haciendo allí, no es que Jesús estaba... Que el Padre abandonó a Jesús. No, Él era judío. Y los judíos oraban con los Salmos. Y Jesús estaba orando con los Salmos. ¿Y qué decía el Salmo? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba orando. Así como oró en el huerto de los olivos. En la cruz también está orando. Y teológicamente está diciendo que una persona en el momento de la muerte también puede estar en oración. Ni la muerte puede separar del Señor. Gracias, Padre. Bueno, bien. ¿Me tiene este papelito? No sé si es católica la señora. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Padre. Me llamo José Caled. Tengo, pues... Yo me convertí a la Iglesia Católica el 1 de diciembre del 2002. Yo pertenecí a la secta adventista del séptimo día y me convertí a la Santa María Iglesia Católica Apostólica el 1 de diciembre del 2002, ¿verdad? Entonces, este... Pues todo ha estado bien. Nada más que le quiero preguntar yo qué hacer en este momento de crisis que estamos viviendo en la Iglesia. Yo veo canales católicos de AXI Prensa y cosas así. Y veo, por ejemplo, que se está cumpliendo lo que dijo Nuestra Madre Santísima en una profecía aprobada aquí a Japón, que es aprobada por la Iglesia. Donde dice cardenales, y habrán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y qué hacer ahí, pues, ¿verdad? Porque esa profecía está aprobada por la Iglesia, aquí está Japón. Y qué hacer en ese momento, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, hay un cardenal que no está... O, por ejemplo, lo que pasó cuando los obispos alemanes lanzan al Papa diciéndole que le den permiso de darle la comunión a los luteranos. O sea, implícitamente le están diciendo permítenos pisotear a Jesús de Eucaristía. Le están diciendo eso implícitamente al Papa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, José, en ese momento? Esa pregunta suya está muy buena. Y ojo, quiero decirse a los católicos que me escuchan en el mundo entero. Es importante preguntarnos ¿qué debemos hacer? Obispos contra obispos, obispos contra el Papa, cardenales contra cardenales, cardenales contra el Papa, curas contra el Papa, laicos contra el Papa, páginas por Internet contra el Papa que dicen católicos, apostólicos, pero no romanos porque no aceptamos la bestia. ¿Qué hacer? El mismo Jesucristo en su palabra nos lo enseñó. Dos citas le voy a dar. Una, Lucas 22, 31. San Lucas 22, 31. Así como la Virgen María lo dice, ya Jesucristo lo había anunciado en su palabra. De modo que la Virgen María solamente está diciendo lo que Jesucristo ya había dicho en su palabra. No está inventando nada. En Lucas 22, 31. Ya Jesucristo dijo que la Iglesia iba a ser sacudida por el diablo. Escúchenlo. Dijo también el Señor. Simón, Simón. He aquí, Satanás. Aquí está el diablo. Satanás. Satanás los ha pedido para zarandearlos como el trigo. Satanás los ha pedido para zarandearlos como el trigo. Aquí queda claro que Satanás tiene permiso por Dios, que Dios los permite, que Dios le aceptó eso para ver quiénes eran verdaderos católicos y quiénes no. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. ¿Cómo se hace con el trigo? Con el trigo se divide lo que es la semilla y lo que es la concha, la basura, la paja. Entonces, al zarandear, para allí, para acá, queda la semilla y pasa la paja. O si le echan aire, la pepa cae al suelo, aquí cerquita, y la concha corre para allá. Divide. Satanás ha pedido permiso para dividirlos. ¿Cómo se hace con el trigo? Se separa la concha de la semilla. Y escuchen lo que Jesucristo enseña. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué debemos hacer los católicos? Primero, saber que eso va a suceder. Segundo, que Jesucristo rogó por el Papa, que Jesucristo no rogó por los cardenales y los obispos y los curas, que cuando venga la división, usted no tiene que irse con un obispo o con un cura, o con un cardenal. Usted tiene que mirar. ¿Por quién rogó Cristo? Yo he rogado por ti, Pedro. ¿Qué está diciendo? Que cuando llegue el momento de esa división, el católico verdadero va a mirar al Papa y va a tenerlo como referencia, porque Cristo dijo, yo he rogado por ti, no por los cardenales, no por los obispos, no por los curas. Por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Para que cuando esté en la división y lo quieran chantajear y quieran hacer que el Papa haga cosas que no son, para que tu fe no te falte. Ahora, ¿qué tarea le dejó Cristo al Papa? ¿Para qué lo dejó en la iglesia? Para algo lo dejó. Y tú, una vez vuelto, aquí viene la tarea. Confirma a tus hermanos. ¿Qué tiene que hacer? Confirma a tus hermanos. ¿Qué tiene que hacer el Papa? Confirma a tus hermanos. Cuando los católicos se sientan que no saben para dónde agarrar, el Papa tiene que confirmarlos, por el fortalecerlos en la fe. Tú tienes que confirmar a tus hermanos. O sea, que la única cosa que el católico tiene que tener presente es que cuando un obispo hable mal del Papa, ese obispo se está separando y está siendo zarandeado por el diablo, como se hace con el trigo. Yo me quedo con el Papa. Por eso cuando Jesucristo funda la iglesia, Mateo 16, 18, la funda en la persona de Pedro, ¿y qué le dice a Pedro? Estando los doce apóstoles, a los otros no se lo dijo, le dijo a Pedro, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, y sobre esta roca, el Papa entonces va a ser esa roca que no va a permitir que se divida. Por eso usted y yo tenemos que mantenernos unidos a él. La roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vuelve a decir que Satanás la va a atacar. Las puertas del Hades no podrán contra ella. Sí, la van a atacar. ¿La van a destruir? No. ¿Va a zarandear la iglesia? Sí. ¿Satanás va a hacer que algunos obispos o algunos cardenales estén contra el Papa? Sí. ¿Que algunos jurados estén contra el Papa? Sí. ¿Que algunos laicos estén contra el Papa? Sí. ¿Y va a destruir la iglesia? No. No la podrán vencer. Y escuchen. ¿Por qué tenemos que irnos con el Papa? Oiga. Y a ti. No dice a los cardenales. Otra vez. Y a ti. No dice a los obispos. Otra vez. Y a ti. No dice a los curas que estén en contra del Papa. Otra vez. Y a ti. A Pedro. Y a ti. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer los católicos? Agarrarnos del Papa. A él le dio la llave del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Queremos ir al cielo? Agarrémonos del Papa. Hoy día se hace necesario que se cumpla esto. Que creamos esto. Creamos. Jesucristo le dio las llaves del reino de los cielos. A Pedro. Para no dejarnos llevar por los obispos rebeldes. Por los cardenales rebeldes. Sino que miremos con claridad que Cristo dirige su iglesia a través de todo. Por eso usted verá que Jesucristo se montó en la barca de Pedro. Y le dijo a Pedro de mamar adentro. Y después cuando pescó le dijo a Pedro ahora te voy a hacer pescador de hombres. Ánimo. No tenga miedo. Que Jesucristo lo prometió él lo cumple. Ni el diablo la podrá vencer. Por ejemplo mis papás mis papás quedaron ellos pues atrapados ahí en esa secta. Y cuando yo era chico yo me acuerdo pues que ellos me decían pues cosas que decía comprébame la vida porque yo empezaba ya a tener como yo me empezaba a llamar poco a poco ya hacia la iglesia. Entonces cuando yo me bautizo el 1 de diciembre del 2002 y recibo la 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 primera comunión el 29 de diciembre del mismo mes de diciembre en el mismo año 2002 y me confirmo en el 2004 aquí en Tijuana. Ciertas preguntas que mi papá me decía comprébame o esto o algo cuando yo no conocía yo comencé a ver sus videos y ahora que ya tengo las respuestas me dice ya no hables de religión ya no quiero saber nada o sea ya no quiere ahora que tengo las respuestas que él mismo me pedía cuando yo no sabía cuando yo no conocía de los versículos libro, capítulo, versículo y ahora que se los muestro me dice mi papá no me hables de religión no quiero saber nada claro que me preocupa un poco ellos porque son mis papás ¿verdad? y no me gustaría pues que siguen ahí ¿verdad? Sí esa es la muestra más grande que los protestantes cuando los católicos se preparen comienzan a sufrir y dejarán de molestarlos no no tenga problema ahora usted tiene que así como él le cargaba la cantaleta ahora sí hasta que le explique las cosas vamos a tener solamente estos dos más nada los dos últimos gracias los dos últimos porque se acabó el tiempo mañana seguimos buenas noches padre lo están viendo en Celaya, Guanajuato y la señora Rosa Jazo le hace una pregunta dígame ¿qué puedo hacer? mi hija se juntó con un bautista ya la cambió de religión y no quiere escuchar palabras ¿y la religión qué? bautista ¿y qué? y ya no quiere escuchar nada de la religión católica Pablo dice en segunda de Timoteo cuatro uno predica la palabra insiste a tiempo y a destiempo a ellos le prohíben escuchar ¿por qué? porque la fe entra por el oído si la fe entra por el oído le tienen que prohibir escuchar y esa es la técnica pero el católico tiene que ser consciente que debe predicar a tiempo y a destiempo a tiempo es cuando me quieren escuchar y a destiempo cuando ya no me quieren escuchar pero hay que predicar y orar por esa persona un saludo hasta Guanajuato que lo está viendo en vivo mi prima Rosa un saludito que Dios te bendiga y te guarde que alegría poderle saludar buena noche la verdad es que nos puso a estudiar a todos incluyendo a los evangélicos nos puso a estudiar a todos incluyendo a los evangélicos tengo un amigo y me hizo una pregunta bueno me leyó el salmo 69 y me dijo que ningún católico lo podíamos refutar la verdad yo ¿salmo qué? 69 me dice que el salmo 69 es un salmo mesiánico me leyó el verso 5 el verso 10 el verso 22 y los comprobó con Juan capítulo 15 versículo 25 con Juan capítulo 2 versículo 16 con Juan capítulo 19 versículo 28 y me dice yo le dije eso que tiene que ver con ah porque me alegaba que María tenía más hijos o eso que tiene que ver con María y me leyó el 9 el 9 dice así extraño para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre y yo le dije porque yo nunca lo había escuchado pero que no sabía la respuesta pero que la iba a estudiar me está viendo yo creo que sí no lo cierro no lo cierro ¿cómo se llama? Jorge Jorge si realmente tiene amor a la verdad partamos de un hecho este salmo 69 es un salmo mesiánico es del Mesías Jesucristo y dice si es un extraño para mis hermanos para los hijos de mi madre si es verdad pero usted debe leer el salmo para darse cuenta quiénes son sus hermanos y quién es su madre porque vamos a leerlo desde vamos a leerlo desde el versículo le damoslo desde el versículo uno para que se den cuenta que es un salmo mesiánico y de qué se trata y quiénes son sus hermanos y quiénes son su madre para ver si dice que es la Virgen María o si dice que María tuvo más hijos a ver acerque claro oh Dios salve que las aguas me han llegado al cuello me estoy hundiendo en cielo en cielo profundo y donde y no donde apoyarme me vi arrastrado a profundas aguas y a olas y las olas me cubren me agoto me agoto de gritar me arde la garganta mis ojos se cansan de esperar a mi Dios más que los cabellos de mi cabeza son los que son los que me odian escuchen comienzas diciendo más que que qué más que mis cabellos de mi cabeza más que los cabellos de mi cabeza cuántos son los cabellos de la cabeza un montón más que los cabellos de mi cabeza son son los que me odian sin motivo son los que me odian sin motivo y más adelante va a decir que son sus hermanos y son más que los cabellos de su cabeza entonces no son cinco ni seis verdad que no que María tuvo seis hijos cinco hijos observe que son más que los cabellos de mi cabeza los que lo odian siga son más fuertes que yo los que los que calumnian y me persiguen los que lo calumnian y los persiguen son más fuertes tienen poder como devolver lo que no he robado él es inocente tú sabes oh Dios mío si me he extraviado pues no he estado escondido escondido de mis errores sabe que soy inocente no vergüenza no vergüenza por mí a los que a ti esperan señor Dios ni un señor Dios ni un mille de causas mías a los que buscan oh Dios de Israel por ti que es Dios de quien oh Dios de quien de Israel observe él está hablándole al Dios de la nación de Israel 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 es su madre la nación su madre está hablándole al Dios de Israel quienes son sus hermanos los judíos que le odian que son más que los cabellos de la cabeza no son los hijos de la vida de María y no es María está hablando como Mesías y de donde vendría el Mesías de Israel por ti fue que soporté insultos y vergüenzas me cubrí la cara insultos y vergüenzas me cubrí la cara me volví como un extraño a mis hermanos un extraño a sus hermanos a los judíos un extraño lo mataron los judíos o muestre donde dice que lo mataron los hijos de María un extraño a mis hermanos un desconocido para los hijos de mi madre un desconocido para los judíos se acuerda que dice vino a los suyos y los suyos no lo recibieron un extraño y a los que recibieron le dio la potestad de ser hijo de Dios un extraño para los hijos de su madre para quien para los judíos entonces él viene a decir que se refiere a la Virgen María no se refiere a la Virgen María se refiere que el Mesías nacería de Israel esa es su madre esa nación es su madre sus hermanos los judíos pero la ignorancia es atrevida ¿cómo se llama? Jorge Jorge si es un salmo mesiánico pero los hermanos son más que la cabella los pelos de la cabeza los cabellos de la cabeza lo han perseguido busquenme usted donde dice que los hijos de la Virgen María mataron a Jesús entonces aquí está hablando de una manera simbólica del pueblo de Israel gracias 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 gracias